Entre tanto, en otras noticias, por primera vez en Santander, una mujer transgénero se graduó como abogada, rompiendo esquemas, recibirá en los próximos días su título como especialista en Derecho. Su nombre es Gina Juliana Castañeda Gualdrón. Por la pandemia recibió el título de abogada de manera virtual. Hoy el diploma le recuerda que en el 2003, año en el que se inscribió en la carrera de Derecho en la Universidad Uniciencia, empezó su lucha por la defensa y protección de los derechos de la población LGBT. Se dio precisamente porque las personas de la población diversa tienen mucho desconocimiento de la ley, de la norma y de todos los derechos que nos amparan. Pero hay doble satisfacción para esta mujer transgénero, porque además de graduarse como abogada, en los próximos días recibirá su título de especialista en Derecho Constitucional. Muchas veces hemos sido vulneradas y vulnerados y como lideresa social yo dije, bueno, una de las cosas que tengo que saber es qué leyes existen para nosotros, qué nos ampara, por qué la gente nos agrede y no podemos hacer nada. Ahí fue donde yo empecé a decir, yo quiero estudiar. La vida de Gina Juliana ha sido de contrastes. Nos cuenta que estuvo cuatro años en la cárcel tras ser acusada de abusar sexualmente de un menor de edad. Posteriormente se confirmó que todo había sido un chantaje. Sin embargo, esos cuatro años privada de la libertad se convirtieron en una oportunidad de oro para ejercer su activismo social. Me pasaron para la cárcel de hombres, allá me volví líder social, allá llegué a ver las dificultades de las internas, de las personas que estaban internas conmigo en el 3A y del resto de internos. Empecé a hacer documentos, a hacer peticiones. Yo llegué a trabajar a la cárcel. En el diploma de Gina Juliana aparece el título de abogada y no abogado, como tradicionalmente se entregaba en las universidades. Esto gracias a una tutela que en noviembre del año pasado ganaron dos jóvenes estudiantes de derecho de Uniciencia.